no representativo, no transparente. Con este tipo de política en la cual estamos, estamos frente a una crisis muy seria. Esta crisis seria está generando los movimientos, los indignados, las varias reacciones que están creando. Yo aquí tengo que decir que cuando participé en la creación del Foro Social Mundial, el cual está aquí Tiburcio, cofundador al mismo tiempo, nosotros pensábamos que el Foro Social Mundial se transformara en un instrumento de intervención política con el sistema. O sea, iba a influir en el sistema internacional para crear otra política. Mi evaluación es que el Foro se ha quedado una organización autoreferente que hace un trabajo muy importante porque da una plataforma para que miles y miles, porque cada reunión son 100.000 personas, de personas que tienen cierta preocupación común, se encuentren, compartan, salgan más fortalecidos, pero que de esto, esto haya influido en las instituciones políticas, en los mecanismos no, porque nadie quiere meterse con los partidos políticos, nadie quiere meterse con la política formal. Con el resultado de que nosotros hacemos nuestra grande marcha, grandes reuniones, y en los parlamentos nadie sabe lo que nosotros estamos haciendo. Ahora, este término del declino de la política tiene que ver con una segunda parte de lo que tendríamos que llamar ahora. El declino de la participación, la casta autoreferente, la ausencia de los jóvenes, la crisis de la estabilidad, de la gubernabilidad, de la reducción del sistema de Naciones Unidas, no se soluciona creando G8, G20, mecanismos sobreestructurales. Pero, aquí es donde yo quería llevarle un punto importante. Recordémonos que el sistema que ustedes conocen, que surgió de la Guerra Fría, fue precedido por un momento de inspiración mundial, que fue el momento de los años 70, en el cual hubo varias conferencias, varios mecanismos, para la creación de un nuevo orden económico internacional. Por iniciativa de varios países, de Arquel, México, Yugoslavia, hubo un gran esfuerzo para decir, este orden económico en el cual estamos no es un orden justo. La producción de bienes y servicios, en el 86%, está en el norte. El sur tiene solo el 14%. Tenemos, creamos un sistema más balanceado, más justo. Entonces, vamos a hacer un orden económico internacional, en el cual hay regla precisa para inversiones. Las multinacionales no pueden invertir sin respetar ciertos principios de seguridad nacional. Y sobre esto, la Conferencia de Naciones Unidas pasó una resolución, que era la Carta de Derechos y Deberes de los Estados, y sobre esto hubo un programa de acción y una serie de cosas. Y era una tentativa de crear un mundo basado en interdependencia, cooperación, justicia social, que fue aprobado a la granidad de Naciones Unidas. Lo que pasa es que después, los países industrializados, que vieron eso como un control para las corporaciones, que al invertir en los países del sur, tenían que aceptar reglas muy estrictas de cómo las inversiones se podían hacer. No la podían negociar más bilateralmente, cada uno con su fuerza de negociación, sino que tenían que aceptar la misma regla en todos los países. Empezaron a luchar duramente en contra de esta resolución. Y el resultado es que, en un tiempo relativamente breve, en un orden económico y alternativo, se abandonó. Tras dos diálogos norte-sur, uno en París, otro en conferencia, el Cancún, 1981, con 25 jefes de Estado, presidida por el presidente de Canadá, el primer ministro de Canadá, Trudeau, y el presidente de México, López Portillo, en la cual estaban desde el Chino hasta la Thatcher, donde vino por primera vez Reagan, era la primera reunión pública a la cual participaba Reagan, el cual dijo, yo no quiero saber nada de cooperación internacional y de ayuda internacional. Estados Unidos se hizo rico con el comercio, no con la ayuda. Y yo vengo aquí para decir que nosotros queremos que haya trade, no aid, comercio, no ayuda. Y puso, ya sé yo que determinaba todo el debate en la orden económico internacional, y entonces allá después, para la cooperación, que es el segundo tema que tenemos que hablar, hubo un cambio fundamental. Porque una cosa era la cooperación en el marco del nuevo orden económico internacional. Otra cosa era la cooperación en un marco de relación norte-sur, sin un marco comprensivo. Se basaba de un multilateralismo, con principio y con la visión global, a una relación norte-sur, donde obviamente tenía importancia el diferente peso de los actores del norte y del sur. Entonces allá, para los que, como Manuel, son veteranos de este sistema, acuerdo que la primera versión de esto era hablar de los Human Basic Needs, de la necesidad humana básica. Esto fue el primer, digamos, lema en el cual se creó la cooperación. La cooperación era, si hay problemas en el tercer mundo, reconocemos, vamos a ocuparnos de solucionar los problemas humanos básicos. Y sobre esto, con el PNUD, UNICEF, todo el mundo, se lanzó la idea del Capitalism and Human Face, toda la idea de la cual se iba a crear mecanismos de ayuda para eliminar las necesidades básicas. De esto, que coincidió, mientras más o menos se ponía en marcha la idea de la ajuste estructural, estamos en un periodo donde le recuerda a todos que en 1991, que la ayuda al desarrollo está decreciendo. No hay que estar decreciendo ahora. Es una cosa que nos llevamos adelante por 20 años. Hemos encontrado cada vez un reajuste de la filosofía de la relación norte-sur en este marco. Hemos descubierto el término de ownership, de dar la propiedad a los respectores, del desarrollo participativo, de la partnership en ayuda. Hemos ido refinando la terminología de las relaciones cada día más y nos hemos hecho, en realidad, mucho más cerca de la capacidad de entrar en una relación más igualitaria con los receptores. Pero no nos olvidemos que todo eso está en el marco de una visión de relación norte-sur que no tiene nada que ver con la que originalmente había, que era un acuerdo comprensivo global basado en la justicia social internacional y en la cooperación en base a una serie de reglas que era la filosofía del desarrollo. Y le recuerdo que la filosofía del desarrollo, si uno tiene que decirlo en una palabra, es que el sujeto del desarrollo, al término del proceso de desarrollo, es más. No es que tiene más, es más. En la globalización liberal, el sujeto, al término del proceso, tiene más, no es más. Son dos diferencias fundamentales que no podemos olvidar cuando estamos hablando del tema del desarrollo. Entonces, nosotros hoy, si miramos el problema de la ODA, tenemos mecanismos que no estaban previstos originalmente. El aumento de los flujos de inversión privada, que son importantísimos. En el 74 eran 82 mil millones de dólares, en el 83 eran 216 mil millones de dólares, en el 2008 eran 602 mil millones de dólares. Esa es una cantidad no menor en la relación norte-sur y se desarrolla de acuerdo con la filosofía en la cual nosotros miramos la ayuda al desarrollo. Ciertamente no. Esa es una distribución totalmente desigual que va 44 veces más a China que a Tanzania, obviamente. Benjamin Kappa, presidente de la Tanzania, dio un testimonio escrito muy importante donde dice, yo he privatizado toda la industria que tenía, la pequeña industria que tenía en Tanzania. He abierto todas las barreras aduaneras, como se ha dicho, porque teníamos que entrar en la economía internacional. Las pequeñas empresas que yo tenía las han comprado en precios extranjeras, porque aquí no hay capital, que básicamente transformaron en distribuidoras de las empresas que las han comprado. Aumentar el desempleo. Estoy esperando, ahora que he privatizado, he abierto las fronteras, que vengan los famosos flujos de inversión directa. Hasta ahora no ha venido nada. ¿Me pueden explicar esta política que me han hecho hacer para decirle a los funcionarios del Banco Mundial? Y los funcionarios del Banco Mundial le han dicho, bueno, esos son ajustes lentos, usted espere unos años, seguramente, en la medida en que esta privatización, aunque sea una manera para distribuir productos extranjeros, se vuelve eficiente, va a crear nuevamente puestos de trabajo y tal. Y esta razón por lo que los políticos saben que la visión de la economía de un banco es diferente de la visión de un señor que tiene que ir a las elecciones. Si nosotros miramos todo el periodo de las conferencias del 90, que son las conferencias de los derechos humanos, de la población, de la mujer, del clima, de todas las conferencias que se han hecho. y miramos la situación de hoy, hay un cambio dramático porque no hay una conferencia de Naciones Unidas que se haya hecho en estos últimos años que haya tenido un mínimo de éxito. no sé cuánto usted escribirá la conferencia de Copenhague, pero la conferencia de Copenhague fue una de las cosas más frustrante que he visto en mi vida. Las conferencias que se hacen ahora son conferencias en el que no se concluye nada. El sistema internacional está totalmente bloqueado, no se logra hacer ningún acuerdo, ninguna cosa concreta. El sistema está a la deriva. Está a la deriva en buena medida porque la crisis económica en la cual estamos solo al comienzo, insisto, porque va a durar unos años, crea un mundo de sueño en el cual en la crisis del norte de Estados Unidos y de Europa se crean grupos que creen que es posible volver atrás en la época de oro. Y son de T-Party en Estados Unidos que vive en un mundo de sueño donde es posible olvidar los datos económicos de Estados Unidos es solo un acto de voluntad política. Basta eliminar Obama, basta reducir el Estado totalmente que el individuo por su capacidad porque esta es la fuerza de Estados Unidos volverá a solucionar todo el problema. Y en Europa miren ustedes lo que ha pasado. Miren los partidos de extrema derecha que han ganado en países extremadamente civilizados Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia, Holanda donde ojalá que los trágicos acontecimientos de Noruega signifiquen un paro de este mecanismo que había que este acontecimiento tenga algún efecto educativo en la mente de los habitantes de los países pero nosotros estamos en un camino en el cual la idea de la cooperación internacional la idea de la relación norte-sur hoy no funciona más en la clase política porque la clase política tiene la sensación que en un mundo es que Brasil anda mucho mejor que Europa y Estados Unidos China que se suponía que pasaba a Capón en 2020 la pasaba en 2011 y Estados Unidos que tenía que pasar en el 2030 probablemente la pase de Estados Unidos en el 2018 crea mecanismo en que los políticos que tienen una visión repito utilitarista y no estratégica vean que hoy hablar de cooperación internacional es contraproducente porque primera la necesidad de plata porque hay que cortar todo así que cortemos la cooperación porque también la cooperación tiene una constituent muy reducida en Europa hay un 10% de la población que está metida en actividad de voluntariado en hospitales en muchas cosas pero la porcentaje de población que está metida en los temas que estamos hablando es un porcentaje muy modesto si nosotros pudiéramos tener todo el voluntariado que se movilita para defender la cooperación internacional allá tendríamos algún peso pero tal como estamos ahora somos un grupo marginal para la política entonces yo me temo que este tema de la cooperación por las crisis estructurales que he dicho va a hacer un tema muy serio quiero decir que yo creo que la única batalla que tendríamos a hacer ahora es una batalla para la tasa Tobin que es una batalla que ya Sarkozy una serie de gente empieza a tomar en cuenta y que repite habría que diseñarla del un por diez mil que es una suma que claramente tiene un valor puramente simbólico nadie se puede oponer pero aún así da cuatrocientos millones de dólares diarios siempre objeciones quién la administra cómo se organiza cómo se parte cómo se divide bueno yo creo que bastaría hacer de la de la International Assessment Bank la que está en Basilea la que tiene la tarea de tomar esta tasa el visa es el organismo que se ocupa de estas cosas y después distribuirla a través de los organismos existentes de Naciones Unidas y de las agencias de cooperación nacional y existe toda una infraestructura que sabe hacer distribución de de bienes para el desarrollo hay un organismo que lo podría cobrar sin problema que es la International Bank of Settlement que se ocupa de estas cosas y sistemas de distribución que ya existen no había que crear ninguna institución y creo que esta sería la batalla que tendríamos que hacer ahora dicho esto tenemos que hablar un poco también de la parte de comunicación y aquí yo en esto sé que ustedes han tenido muchas reuniones muchos seminarios muchas partes no quiero decir nada importante pero aquí también voy a decir que convengamos que el mundo en el cual estamos ahora no es un mundo sostenible un mundo en el cual 3.5 mil millones de personas 3.5 mil millones de personas tienen la misma riqueza que 61 millones de personas es un mundo globalmente de algún desequilibrio un mundo en el cual hay 200 millones oficialmente sin trabajo el desempleo de los jóvenes el de 7 a 10 veces mayor que el de los adultos en que hay en los últimos 3 años el número de personas que viven en pobreza absoluta ha subido de 100 millones el cuando de los